Ante las diversas manifestaciones que han aquejado a la ciudadanía celayense desde meses atrás, en búsqueda de un servicio de transporte público digno, hay quienes están de acuerdo con este hecho y hay quienes no. Vía el canal de Celaya se dio la tarea de dar palabra a la ciudadanía y que fuese por este medio que expresaran su sentir ante la problemática del transporte público. Entre las opiniones hubo quien se quejó del trato que dan los conductores a los pasajeros. Pues que es buena, sí, me parece bien, los operadores siempre andan en su juicio, no es como en otras ciudades, eso del estado de México y bueno, pues allá ves los operadores no conducen en sus cinco sentidos. Bueno, muchas de las veces sí se posan los camioneros, van muy rápido. Un poquito mala porque a veces no se paran cuando es la parada y así van muy recién, pues a veces van niños chiquitos y se pegan o se caen. Respecto al precio, en su mayoría está de acuerdo con el que se da actualmente, ya que con un aumento en el mismo muchos dicen sí afectaría su economía. Pero me parece que funcionó, pero está bien el costo, no está ni caro ni barato que lo dejen así, diría. Pues a mí sí se me hace justo, es poquito, bueno para los estudiantes es poquito, pero es precio. Cabe mencionar que hay personas foráneas, por poner un ejemplo, este hombre que viene de Puebla, quien al comparar dijo estar frente a un servicio de primera calidad. Sí, pues yo vengo de Puebla y el transporte allá está muy pesado y lo que veo aquí está más tranquilo. Aunque las opiniones son encontradas, lo que sí es un hecho es que el transporte público sí necesita reajustes para poder ser calificado de primer nivel. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.